Está con nosotros Liliana Zunino, ella es ex Policía Federal de la División de Fraudaciones y Estafa de la Policía Federal. Liliana, buenos días, ¿cómo estás? El equipo de la Finor te saluda, un gusto, ¿cómo va? Buenos días, Pablo, buenos días a todos. Bueno, el gusto es mío, ¿no? Un placer. Bueno, Liliana, a ver, varios organismos son los que trabajan en el caso de Guadalupe, entre ellos también obviamente la Policía Federal, que está prestando colaboración, que trabaja en este contexto. Me imagino que se, a ver, en base a lo que decían las autoridades, los especialistas y demás, de no descartar ninguna hipótesis, y la pregunta tal vez que nos hacemos todos, o que imaginamos también se hacen las autoridades, es por dónde seguir buscando, ¿no? ¿Cuál de estas hipótesis seguir aportando? Bueno, en principio recién estuve escuchando a Florencia, creo que es la película, ¿no? Bueno, y estoy muy de acuerdo con lo que dice ella. Por un lado hay que despejar, para mí, es una apreciación mía, el secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo dentro de las primeras horas de desaparecer de desaparecer de la persona siempre se hace la llamada para pedir rescate y todo eso. Eso por un lado. Por el otro lado, si es una cuestión de tratas, la nena ya no está en la provincia, puede estar en otra provincia o estar en otro país. Porque tienen una logística, tienen todo organizado, de tal manera que, bueno, eso con rapidez se pudo haber hecho. Por otro lado, la gente que vio a esta mujer vestida de negro, ¿se le hizo algún identikit? ¿Es rubia? ¿Es morocha? ¿Es flaca? ¿Es alta? ¿Es petiza? ¿Se sabe algo? ¿Se pudo identificar medianamente cómo es? No, no, aparentemente solo es una mujer de ropa negra que nadie ha podido identificar cómo es, nadie ha podido ver el rostro. Según la declaración de la nena en su momento, esta nena de tres años, dijo es una nena como tal y en base a eso fueron identificando que sería una mujer medianamente flaca, de tez blanca y de una altura promedio. Claro, o sea, no se tiene ningún dato. O sea, llegamos a la cuenta que estamos en cero. Realmente, cuando la vieron a la nena, con esta señora de negro, era pasado después de haber hecho la denuncia, fue antes, está dentro de los horarios donde la familia dice que desapareció la nena. O sea, hay muchas cosas que te dejan en blanco y que realmente no sabes para qué lado apuntar. El secuestro, descáptenlo. Liliana, mi consulta tenía que ver con eso, digo, porque un poco la impresión es esta, lo que vos describís que es, nada, no se tiene datos, yo pensaba ahí, el dato que se tiene es una descripción de una nena de tres años. Claro, y ella dice que vio una nena monstruo en la cámara GESEL. Bueno, una nena, claro, de tres años, que puede ver. No puede haber mucho. Digo, ¿cómo se encara una investigación, algo como esto, cuando no se tiene nada en concreto? Digo, porque se critica desde los medios nacionales, vemos ya algún hostigamiento o alguna crítica sobre las acciones que se llevan adelante por parte de la policía. De la investigación. Claro, como diciendo, no hay datos. Bueno, si no hay datos, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo encaras una situación de este tipo sin tener ningún dato? ¿Vos creés que lo que se está haciendo, se está haciendo bien, es lo que corresponde? Mirá, Luis, lo que pasa es que en la época mía, primero que trabajar en Buenos Aires no es fácil, ¿no? Claro que no. Y en esa época se trabajaban con los datos que te daba la familia. Claro. Y se trabajaba de puertas adentro. Sí. O sea, acá esto tiene mucha exposición, mucho desparramo de gente, mucho desparramo de vecino, de periodismo, de todo. A mí me parece bien. También, muchas opiniones, acá todo el mundo opina. Sí, 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 muchas opiniones y muchas cosas que están basadas en hechos irreales que por medios nacionales se están comentando, se están diciendo, y que bueno, eso también toca un poco a la provincia, a la gente de la provincia, a los familiares y a todos los... Bueno, este... A ver, suponete que hay un degenerado, un loquito que la tiene dentro de las 544 viviendas. Claro, en radio. Y la quiere sacar a la nena de ahí. ¿Cómo hace? Claro. Están los vecinos en la puerta, está la policía en la puerta, está el periodismo en la puerta, ¿entendés? Entonces, en mi época se trabajaba todo en forma muy interna, se sabían nada más las 3 o 4 brigadas que se trabajaba en un secuestro, y después no se enteraba nadie más. Liliana, perdón, vos querés decir que tal vez, vamos a usar una palabra que no es la correcta, pero para que lo entienda el común, que con tanto circo va a ser más difícil encontrarla? Creo que sí. Liliana, bueno, vos has estado... Buen día, has estado en un supercaso muy importante como el Clan Puccio. Y yo el otro día decía, me gustaría tu charla, es decir, de allá a acá, ¿qué ves con el tema de las investigaciones? ¿Por qué en 48 horas no se puede sostener, como recién decía la perito Florencia? ¿Ya en 10 días podemos recuperar pistas? No. Contá que las primeras horas, que son las fundamentales, nosotros hasta tuvimos la mala suerte de tener un clima de porquería. Hemos tenido lluvia, hemos tenido nieve, y todo eso desgraciadamente se van perdiendo. Son pistas que se van perdiendo. Claro, claro, claro. Si pensamos que la nena puede estar en el descampado o en algún lugar, se hizo un despliegue, un rastrillaje, no es crítica, esto es crítica constructiva, esto. Se hicieron cuando pasaron, cuando rastrillaron, los pozos que podía haber con agua, o si había tierra movida, ¿se cavó como van a cavar ahora? Son nueve días que pasaron, ¿eh? O sea, se han perdido muchas cosas en los primeros días, por abarcar distintos lugares, ¿no? Vamos para allá, vamos para allá, llamaron, entonces vamos para el otro lado, y no, 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 no es así. La investigación tiene que tener una continuidad. La están buscando viva y muerta, eso es mi parecer, por favor, que nadie se ofenda, soy una humilde... Cidadana, sí, sí, pero con experiencia. Estoy dentro del público, miro, lo sigo al caso, y me parece que, bueno, están un poco despistados, hay que unificarse. Sí, teniendo en cuenta que tal vez no haya pistas certeras, ¿no? Y de que, a ver, que de todas las hipótesis, ninguna haya tomado fuerza, que de todas las hipótesis y todo este contexto que se vive, tal vez dificulta, según la óptica y lo que nos dabas a conocer recién, Liliana, ¿ves difícil de que Guadalupe esté con vida? Y si me tengo que llevar por el tiempo, sí. Sí, vos pensás, Pablo, que cómo haces, si no tenés logística, cómo haces para mantener una criatura nueve días, una criatura que le tenés que dar de comer, una criatura que la tenés que tener callada, porque los chicos son de gritar, llorar, pedir por la madre, pedir por el padre, ¿cómo haces? Quiere decir que en el 544 viviendas podemos suponer que no está, porque al primer grito la escucho a todo el barrio. Recién, Liliana, se decía de que podría haber un error y de querer llevarse a la nena de tres años y no a Guadalupe. ¿Puede alguien que arme una logística equivocarse en eso? No, 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 no. Menos si se trata de tratas, ¿eh? Que buscan a las más chiquitas. Sí. Liliana, teniendo en cuenta esto que vos marcás, lo de los tiempos y demás, teniendo en cuenta tu antecedente con...